Desde la Perla Tapatía, hogar de estrellas y gente brillante, y donde no es lo mismo decir ¿Qué onda con las tortas ahogadas? Ah, ¿qué onda? ¿Ahógame con tus tortas? Esto es Tepatitán Conozcamos a los concursantes Hola, ¿cómo están amigos jueces? Mi nombre es Amador Hernández y el día de hoy les voy a presentar Un equipo, un invento que va a cambiar a la humanidad y al mundo entero Que nos va a acercar el uno con el otro Y que sobre todo nos va a facilitar el acceso a la información que tanto se nos ha negado Lo traigo aquí en mi bolsillo, es tan pequeño que cabe en mi bolsillo Señores, les presento a ustedes el informógrafo 15 años de investigación, 15 años de trabajo, 15 años de esfuerzo y por fin lo logré A ver, pera, 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 pera Ese invento ya existe, cabrón ¿No? Es internet, eso es en internet Ese intervalos no me había podido conectar Y sí, y ese cable, ese cable es internet Oye, devuelvelo Vamos a ver, por ejemplo Sí, vente a la gara Cabrón, no mames Con eso no tenemos internet, cabrón Gracias por participar El siguiente, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, miembros del jurado. Muchas gracias por recibirme. Antes que nada, estoy muy contento de estar en este programa de participación para presentar mi idea. Principalmente traigo algo que, bueno, espero que cambie el mundo y ayude a todo mundo, bueno, a salir de la pobreza al mundo entero. He creado una fórmula a través de estudios científicos y químicos para convertir prácticamente cualquier líquido en lo que viene siendo el oro. Este elemento químico hace una reacción química y convierte cualquier líquido, el agua principalmente, en oro. Y pues la intención es ayudar a todo el mundo, los países subdesarrollados y pues por qué no hacerme de un dinerito, ¿verdad? ¿Y en qué etapa va tu proyecto? No, pues prácticamente ya lo tenemos todo desarrollado, es por lo que creo que puedo recibir el financiamiento. ¿Qué es lo que necesitas? Dime. Pues de hecho dinero tampoco necesito porque pues cuando necesito dinero echo un poquito del químico en un vasito de agua y de ahí sale oro o lo vendo. Bueno, de hecho ahorita que pienso no necesito nada. Con permiso señores, gracias por escucharme. Bueno, pues hasta luego, amigo. Yo tengo agua en mi casa, por si necesitas. Tengo una fuga, hay una banqueta. Pero hay un amarillo. Hola, buen día, gracias por recibirme. Adelante, amigo. Bienvenido. Soy Eugenio Pérez y traigo un invento, una innovación que estoy seguro va a revolucionar el mundo. De los borrachos. Chela en polvo, nace de la necesidad de ponerte hasta el culo donde quieras, cuando quieras y las veces que tú quieras. Su fácil preparación y su rica mezcla pues le ha abierto mercados en Guadalajara, Colima y Kuala Lumpur. Yo vengo aquí hoy a buscar fondos para expandirnos por el mundo porque en Chela tenemos esta pregunta. Si todos andamos con un celular siempre, ¿por qué no todos andamos con chela siempre? Muchas gracias. Todo mi respeto, la verdad. Tenemos un ganador. Tienes todos mis ahorros, todos mis ahorros. Tu proyecto es el proyecto ganador de este y todos los certámenes que puedan existir. Muchas felicidades. Salud por eso, salud por eso, amigo. Nos vemos en el cantito. Y así como ellos van a conocer sus ideas, no te quedes con las ganas, diantre. Ven al Startup World Cup Final Regional México 2018, este 4 de abril. En Talentland, Guadalajara, Jalisco. Habrá mentores internacionales como Manuel Gutiérrez, inventor de VR. Israel Pons, super inversionista y presidente de la Asociación de Inversionistas Ángel Más Grande de Latinoamérica. Ani Hussaman, super inversionista y autor de Silicon Valley. Además de ser el autor de Startup Bible. Azul, la cosa va a taparrona. Y solo escribe Startup World Cup México y llena el formulario. Solo necesitas nombre, email y tu presentación en PDF. Es gratis. Y gratis hasta la apuñalada. Inscribe tu idea y cambia el mundo. Estudio. Destru cyber la startup. Sin embargo, quita algo. Estudio. Inscribe tu idea y cambia el mundo. Estudio. Qué sabe, que sea, que la AMqué, que thé o sea, que el mundo no hacía. Núñe, que saber tightうわ. Gracias por ver el video